Bueno, aquí estamos después de algunos meses de inactividad, porque River no jugó, en realidad fue creo que un mes o algo así, no sé cuánto tiempo pasó del último programa, vuelve el más grande, esta vez con Estética Renovada, esta vez con los amigos de Crew TV, arrancando un nuevo año, una nueva temporada, una nueva Copa de la Liga, que como rezó algún periodista, bueno, no está tan buena, por decirlo en términos diplomáticos, para no arrancar tan arriba con las groserías, la Copa de la Liga no es un torneo que despierte tanto entusiasmo en su arranque, por lo menos uno como hincha de River, uno como hincha de River quiere jugar a la Libertadores, si fuera por uno la Libertadores arrancaría en enero, por suerte no, porque River lo que notamos es que tenés que esperar a una semana que termine el mercado de pases, que se termine con formar el plantel, y bueno, justamente esto del preolímpico también lo perjudicó bastante, un River que jugó mal ayer, la verdad es que River jugó mal, el primer tiempo estuvo un poco más firme, pero el segundo tiempo ya directamente un equipo perdido, directamente no sabían qué hacer, o sea, no había una idea de juego para lo que restaba el partido, era simplemente aguantar, aguantar, quedarse en la cancha, responder a los ataques argentinos, bueno. Pero además lo que vimos bueno en el primer tiempo de River no fue una locura, no fue, vos decís, uh, mirá, en la pretemporada se ve que elaburaron, la verdad que no, fue un partido muy flojo de River, muy flojo. Aparte aburrí, no, no, y el primer tiempo además fue mejor que el segundo, pero aún así fue un festival de pases cerrados, la cantidad de pases que agarró River ayer en el primer tiempo, en el segundo también, pero el segundo tuvo menos la pelota, con lo cual, eh, saludo para Licha, eh, con lo cual no, a ver, no se sintió tanto en la imprecisión, que yo creo que fue lo clave, ¿no? La imprecisión de los jugadores, pases muy fáciles, cerramos, pases muy fáciles, realmente. Pero, pero yo quiero tener calma también, ¿viste? Porque si ya empezás el primer partido a decir que es un desastre, que se tienen que ir todos, que el Pantel es una mierda, que tienen que llegar cuanto antes los refuerzos, primero que estás exagerando, porque es el primer partido, o sea, hay que aflojar un poco, segundo que te estás olvidando del componente de lesionados y ausentes, eh, que tampoco son un gran cambio para el equipo, excepto, eh, bueno, Bocelli quizás, eh, después tenés que esperar, hay que esperar a que transcurra el año, hay que empezar a que empieza, a moverse las piezas, a que empiece a tener de Michele y su propio equipo, porque, recordemos que el año pasado, la liga la ganó prácticamente, ese tridente, Barco, Aliendro y Beltrán, y después, en el segundo semestre, toda esa armonía que habías conseguido, con una reunión con periodistas, la detonaste, y quedaste con un segundo semestre completamente viciado, es difícil analizar el segundo semestre de arriba, porque, si uno lo ve en retrospectiva, jugaron los que tenían el mejor apellido, por una cuestión de que el técnico tomó esa decisión de, bueno, tuvimos quilombo interno, vamos a poner a los referentes, para que no haya más quilombo, y, y este principio de año, eh, no promete la verdad, no promete la verdad. Tenemos, vamos a arrancar, no, todavía no, Nacho, todavía no, eh, ahora te digo eso, primero vamos a arrancar, con eso que veían recién, eh, el punto número uno, si lo podés poner Nacho, eh, River, jugó apurado, en esta sección que inauguramos, acá, en el bloque de River, del más grande, River jugó apurado, y creo que eso fue, la clave para entender, por qué, por qué, tantas imprecisiones, por qué tanta, tanta exasperación, tanta desesperación, generaba el juego de River, eh, River estaba, queriendo llegar al arco, eh, como si fuera cuestión de, tirar la pelota para adelante, y la verdad que no funciona así, no funciona así, y además, quiso hacer esto, en un campo de juego, seis puntos, yo estuve, tuve la posibilidad del jueves, eh, recorrer el estadio, y estuve al pie del campo de juego, y estaba, en una condición, no tan buena, no era la mejor condición, en la que estaba el campo de juego, en el monumental, entonces River intentó hacer, un juego, de, mucha aceleración, de mucho verticalismo, mucho pase para adelante, lo cual te da, que Nacho Fernández, pueda meter ese pase a Borja, no, alguna, digamos, a veces está bueno, tener ese tipo de juego, pero, si vos tenés un campo de juego, seis puntos, si es el primer partido, de la temporada, después de una pretemporada, fatídica, en la que no te salió nada bien, tenés que apostar a otro tipo de juego, un poco más de pausa, parar la pelota y pausar, evidentemente, había una, había una orden de, de apurarse, ¿no? de jugar muy vertical, y eso hizo que, la mayoría de los jugadores, estuvieran imprecisos, incluso, jugadores como Aliendro, y Colidio, Aliendro, el primer tiempo, a mí me gustó, igual, a mí me gustó el primer tiempo de Aliendro, yo creo que Aliendro, igualmente, es difícil que vuelva a tener, el nivel que tuvo el año pasado, por una cuestión de edad, básicamente, porque, jugó su primer semestre, en River, de jugar siempre, porque ya había llegado, el año pasado, pero su primer semestre, de ser titular, jugó muy bien, dudo que vuelva, a ese nivel, a llegar a ese nivel, porque aparte, fue muy alto, pero, yo creo que tiene que ser titular, su primer tiempo me gustó, en el segundo tiempo, cambió de posición, y empezó a ahorrar pases a lo loco, y además, bueno, está teniendo una fragilidad, para disputar la pelota, que sorprende, porque el año pasado, lo veíamos que, era muy difícil sacar de la pelota Aliendro, o si Aliendro te alcanzaba, en el mano a mano, superarlo, y ayer en el gol de Argentinos, hubo, hubo una jugada, en la cual, lo superan Aliendro fácilmente, y eso, bueno, para mí tiene que ver con la, ¿cómo jugó River? Colidio lo mismo, ¿eh? Colidio lo mismo, esto que decimos, River jugó apurado, Colidio, controló muy mal, muchas pelotas, controló, y vos decís, pero, este es Colidio, realmente es Colidio, y el, este, y la cantidad de pases que erroró Colidio ayer, o sea, una cosa que no se entiende, mucha gente decía, eh, pero nunca jugó mal, perdón, nunca jugó bien Colidio, no jugó bien ningún partido en River, no, yo no coincido, yo no coincido, y además, el año pasado, jugó, creo que, cuatro o cinco partidos, de titular, entonces, bueno, yo no digo que no se lo puede evaluar, pero, eh, no sería tan tajante con Colidio, específicamente, eh, ahí está, los dos con Central y con Belgrano, coincido, jugó bien esos dos partidos, pero fueron los únicos partidos que jugó de titular, además de Vélez, el 0-2, peor partido de la era de Michelis, eh, y después otro más, que ahora no me acuerdo, pero no jugó tanto de titular, después jugó muchos partidos que entraba poco tiempo, y es difícil, es difícil, cuando jugás tan poco, no tenía rodaje Colidio, y es cierto, sus primeros partidos fueron decepcionantes, pero tampoco, no sé, me parece que es injusto, pegarle por no haber jugado bien, en partidos en los que entraba poco, en una racha en la que entraba poco, ayer jugó muy mal, muy mal, muy muy mal, un desastre, ayer fue un desastre, Colidio, lo voy a decir, no tengo problema, así como digo, Caliindro jugó muy mal, son jugadores que a mí me gustan, que me parecen de los mejores de River, junto con Barco, que ayer fue el mejor de la cancha, claramente, para mí, entonces, lo digo igual, no me voy a esconder, no voy a ser muy boludo, creo que esto también perjudicó a Fonseca, eso también perjudicó a Fonseca, porque, vos, tu primer partido, ves un equipo, que solo juega verticalmente, y vos no podés jugar, si no tenés un compañero, adelante, bueno, vas a hacer muchos pases para los costados, muchos pases para atrás, fue lo que decía Demichelli, Demichelli resaltaba la característica, la estadística de pases correctos, sí, está bien, bueno, pero la cantidad de pases que dio para atrás, Fonseca, la cantidad de pases que dio para el costado, no sé, y a mí me llama mucho la atención cómo se para Fonseca en la cancha, se para muy lejos de donde está pasando todo, no te digo que vayas a morder, no te digo que llegas a Rodrigo Villagra, que es el que probablemente llegue, te digo que bueno, por lo menos, posicionarte de una manera que estés controlando la mitad de la cancha, pero bueno, no se le puede pedir mucho, como decíamos en el pase, a un jugador que no jugó tanto, no jugó tanto en su carrera, no es un futbolista que vos decís, oh, trajiste al 5 de Montevideo Wanderers, que Montevideo Wanderers le peñó el campeonato a Peñar, no, ni Zuculini estaba tan lejos de las jugadas, bueno, yo pensaba, esto de Fonseca, no, digamos, me hace extrañar a Zuculini, mirá lo que te digo, y ahí lo que dicen en el chat, no es 5, bueno, nosotros tuvimos la chance, acá en el más grande, el año pasado, de traer a Germán Balcarce, que vio muchos partidos de Fonseca en Montevideo Wanderers, y lo que nos dijo en ese momento, cuando Fonseca todavía no había llegado a River, era que no era un 5 de quite, era un volante mixto, entonces bueno, vemos, vemos, veremos qué pasa, yo la verdad me llama mucho la atención, que vayan a buscar a Villagra, porque, yendo a buscar a Villagra, estás dando el mensaje de que, notás que Fonseca no está a la altura, por lo menos físicamente, porque, yo creo que él se resguarda mucho, y se aleja mucho de la jugada, por una cuestión física, porque si sale a cortar, queda muy expuesto, pero bueno, a ver, seguimos con la libreta, vamos al punto 2, que creo que también fue clave para lo que fue el partido de ayer, River, tuvo su mejor versión el año pasado, organizándose, desde la pelota, es decir, alrededor de la pelota, alrededor de lo que pasaba con el juego, plancharla al piso, y tocar, juntarse, asociarse, yo no te digo, jugá tiqui tiqui, y tengamos la pelota, como si eso garantizara, sí o sí, que vos, vas a ganar el partido, yo lo que te digo es, el año pasado, en la liga, River tenía un estilo marcado, con el ecosistema, Aliendro Barco Beltrán, que era, lo que hacía que todo rindiera, y ahí, explotaban todos, explotaba De la Cruz, Nacho tenía algunos destellos, Enzo se sentía bastante seguro, y Aliendro Barco Beltrán, eran los mejores de River, en el segundo semestre, bueno, se desvirtuó, por lo que decíamos recién, el problema del off, de Micheles con periodistas, que eso hizo que empezaron a jugar todos los referentes, y a partir de ahí, River, desde ese momento, empezó a organizarse, desde los espacios de la cancha, y no desde la pelota, que eso creo que, podríamos marcar como un punto de quiebre, la vuelta con Inter, desde ese momento hasta acá, creo que River se organiza, a partir de la simetría, de tener un jugador abierto por derecha, otro abierto por izquierda, como pasó cuando entró Mastantuono, cuando entró Mastantuono, Nacho Fernández pasó al medio, Barco pasó abierto por izquierda, y Mastantuono estaba encerrado, en la raya, por la derecha, eso hizo que, Aliendro se pusiera, a la derecha de Fonseca, estuvieran los dos, más o menos a la misma altura, y el equipo se partió, o sea, River jugó sin mediocampo, el segundo tiempo prácticamente, era como si no hubiera mediocampistas, y eso creo que, que habla de que Demichiri, se está intentando, o por lo menos eso parece, como que él intenta, volver a, a probar con el 4-3-3, a ver, no es un 4-3-3, pero es un esquema, con dos jugadores, muy abiertos, un 9, y un volante por detrás, un 4-2-3-1, si querés, que la verdad, no funciona, ¿por qué no funciona? Porque vos, lo que más te funcionó, y además, justamente esto que digo, lo que más te funcionó, es organizarte a través de la pelota, que es rotación, que es un jugador aparece por acá, otro aparece por allá, que es, en definitiva, lo que ayer River, en el primer tiempo, cuando era lo mejorcito, tenía cierta rotación, Barco flotaba por el medio, Nacho aparecía por izquierda, después por derecha, había alguna rotación, yo creo que la rotación a River siempre le viene bien, y cuando respeta mucho la táctica, cuando respeta mucho el orden táctico y la simetría, es cuando ahí se empieza a complicar, entonces, eso pasó, me parece, en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, Barco por izquierda, Mastantuno por derecha, Nacho en el medio, Aliendro por acá, Fonseca por acá, todo muy rígido, todos los jugadores en su posición, en la posición que les tocaba, no había rotación, no había circulación de la pelota, River organizado de los espacios, para mí, un error con este plantel, con este plantel, tenés que organizarte a través de la pelota, porque, tu mejor jugador, hoy por hoy, es Barco, y Barco, no es un jugador, que desequilibre con una gambeta, que te invente un gol de la nada, que te saque un rival de encima, y quede mano a mano, para tirar el centro, y que aparezca Borja por adentro, Barco es el mejor, porque es el que, funciona como una máquina de coser, Barco, es un jugador que va tejiendo, va tocando con sus compañeros, buscando por dónde entrar, y armando una jugada, para poder llegar al gol, con alguna jugada elaborada, pero bueno, es difícil, si Barco es el único que teje esas jugadas, es difícil, si es el único que, de alguna manera, tiene cierto sentido, de que la jugada progrese, porque ayer, la verdad que, todo lo que tenían en mente, era ir hacia el arco, ir hacia el arco, con pases para adelante, la diferencia con lo que alguna vez fue Gallardo, que era algo así, es que ayer no hubo tantos centros, gracias a Dios, si ayer era un partido, de los 50 centros, de la época del Turquito Anchileri, me gusta porque Turquito Anchileri, suena a, suena a empresario, funcionario del melemismo, épocas de Turquito Anchileri, como si fuera, en época de Turquito Anchileri, y se exportaba más carne, fue un partido, de mucha verticalidad, y Barco, es un jugador que, te ordena, te organiza el juego, en el chat dicen, Barco no termina una bien, algo que se lee así, la tercera, clave, en esta libreta, que hoy inauguramos, en el día de hoy, la libretita, che, esto que decimos, River, River, no, pará, es el punto 3, Nacho, perdón, este es el 4, ahí está, River no sabe resolver los ataques, River, no, llega al área, no sabe qué hacer tampoco, no sabe qué hacer, no sabe si, juntar a Nacho con Barco, si juntar a Nacho con Colidio, si juntar a Colidio y Barco, para mí la mejor sociedad que puede haber, si que Borja pivotee, le agarre Barco, pase un lateral, le tira en el centro, no hay una idea clara de cómo tiene que atacar River, o sea, River, hoy por hoy, no sabe qué quiere hacer con la pelota, en el ataque, se organiza a través de los espacios, por momentos, porque ayer, en algún momento, hubo esa rotación de la que hablábamos, pero, hoy por hoy, no tiene idea de cómo resolver el ataque, y esto lo vi, por ejemplo, contra Instituto en la cancha independiente, que llegaba al área, y se ponía a tocar alrededor del área, y no sabía cómo entrar, no estamos hablando de que River jugó contra el Chelsea de Mourinho, que metía el ómnibus, no, no, estamos jugando contra Instituto, contra Argentinos Juniors, no me parece que sea tan difícil, tenés jugadores con recursos, tenés la forma de hacerlo, la verdad es que no hay una idea clara, y es porque aparte es eso, los ataques de River son muy heterogéneos, son muy heterogéneos, como dice ahí Trica, se la pasa probando, es una cosa increíble, es, o llegás tocando mucho la pelota, o llegás con un centro de Herrera, que ayer Herrera tenía una gana de hacer un gol, dale herrerita, cartera Herrera, porque yo le bauticé así, porque cocodrilo que se duerme es cartera, y el yacaré que se duerme es Herrera, así que el cartera Herrera, para de patear maestro, para de patear, sí jeve, lo que decía recién, el primer partido hay que tener calma, a ver, primer partido del año, está bien, primer partido del año, está bien, entiendo que hay cosas por mejorar, y que no podemos juzgar, como si estuviésemos a mitad de año, pero River no tiene una idea de cómo, de cómo atacar, no tiene una concepción de lo que quiere para el ataque, si quiere presionar alto, si quiere esperar en bloque bajo, si quiere elaborar la jugada, si quiere recuperar con alguien y salir rápido, no tiene idea, no tiene idea, ahora si vamos con el punto 4, y es que lo que decíamos recién, no a River le falta profundidad, además de esto que no sabe, tampoco genera situaciones, es un problema crónico de River, porque le pasó ayer, pero le viene pasando hace rato, hace rato me refiero a cuando se fue Lucas Beltrán, desde que se fue Beltrán, River perdió muchísima profundidad, ¿por qué? porque hoy por hoy Borja, es cierto, Borja en el área es letal, es muy bueno en el área, el tipo queda en el área, y muy probablemente le manda a abordar, salvo ayer cuando le cobraron el penal, que finalmente no era penal, que ahí decís, patea, patea Borjita, patea, hace como Herrera, hace como Herrera, patea el arco, Borja no es Beltrán, y River se resiente mucho de un jugador de esas características, yo creo que, que si bien Borja te da muchas cosas que Beltrán no te daba, Beltrán te daba muchísimo más, y River perdió mucha profundidad con su salida, River es otro equipo, es realmente otro equipo desde que se fue Beltrán, era un jugador que significaba un sistema en sí mismo prácticamente, y además lo que tenía Beltrán es que el tipo podía recibir muy arriba, o no tan cerca del arco, iba a resolver bien, le iba a dar sentido a la jugada, hoy por hoy Borja, de cada 20 partidos, uno lo juega bien de espaldas al arco, y está bien, no le vamos a exigir eso, porque no lo es, y River no lo trajo por eso, es un 9 tanque Borja, y lo trajeron por eso, pero bueno, yo creo que River en algún momento debería ir a buscar a un 9 similar a Beltrán, obviamente que Beltrán es un jugador bastante único y especial, y que es difícil encontrar un jugador así, pero tenés que acercarte por lo menos, no podés estar jugando tanto con un jugador que no se parece en nada al 9 de tu mejor época, está bien, te podés acomodar, pero bueno, si vos esperás que organizándote así, a través del espacio en la cancha, y no a través de la pelota, y la verdad que es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Y por último, la última cuestión, que tenía anotada por ahí, el último apunte, es que los cambios de Michelis, un tema que ya hemos abordado de tantas otras veces, hemos tocado tanto, lo tratamos demasiado, los cambios de Michelis, los cambios de Michelis ayer, lo que decíamos recién, desarmaron al equipo, porque justamente en este afán de organizarse a través de la táctica, y no de la pelota, se partió el equipo, se partió el equipo cuando necesitaba reforzarse, necesitaba reforzar el medio, lo que hizo es romperlo, yo no estoy diciendo que, ahí me dicen que quería que pusiera, no, no, claramente, eran todos juveniles, eran todos juveniles, eran todos juveniles, yo no estoy diciendo por los que entraron, al contrario, a mí más tanto no me encanta, lo aplaudí mucho, y fue su debut, yo lo que digo, no es el cambio por los nombres, es el cambio por la forma en que organizó, la mitad de la cancha, lo que decíamos recién, puso a Liendro y Fonseca en la misma altura, puso a Nacho adelante de ellos dos, lo abrió a Barco, cuando lo mejor de Barco se vio cuando jugaba por el centro, y lo puso a Mastantuno encerrado sobre la derecha, cuando el ingreso de Mastantuno, vos decís, bueno, es un pibe talentoso, te va a generar algún mano a mano, en el cual saque ventaja, y a partir de ahí, un desmarque de Borja en el área, pero no, jugó abierto por derecha, que eso ya es algo que hacía Gallardo también, y que Demichelis lo ha hecho alguna, que otra vez con Colidio, y con Solari, aunque bueno, Solari es otra característica, meterlo pegado a la raya, Mastantuno es buenísimo, es un jugador que puede gambetear, si lo ponés contra la raya, quizás supere a su rival, pero si vos lo ponés tan lejos del medio de la cancha, lo ponés tan cerca de la raya, del lateral, con esa gambeta, con ese rival que se saca de encima, todavía le queda un montón de campo por recorrer, y es su primer partido, y no es un jugador tampoco tan rápido, entonces, me parece que hay un error grave, un error grave de poner a un jugador talentoso, que tiene esas condiciones para gambetear, tan pegado a la raya, porque además estamos en la Argentina, no estamos en la Premier, que el ponés a un extremo por la banda, te saca un tipo de encima, tira un centro, y vos decís, bueno, no, 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 en fin, la verdad es que ayer River fue, un festival, de pases cerrados, fue un festival de pases cerrados, la cantidad de cosas que vi, malos controles, pases muy largos para jugadores que no iban a llegar jamás, esto, insisto, para mí fue por el verticalismo, y por el estado del campo de juego también, eso hay que decirlo.